Yeah, perdone, come, come, ha, después del tema del Tetris viene Dragon Ball Rap Hola, ¿qué tal? Yo soy David del canal Mr. Dedos y hoy tengo que presentar un tema algo interesante que me lo han pedido varias veces ¿Qué tal sería utilizar una GT 1030 a la hora de jugar Minecraft? Sí, Minecraft, un juego de cubitos el cual la imaginación es el límite, ya que este juego es prácticamente inmemorable Un juego que salió aproximadamente en 2009, en el cual se hizo también viral en el 2013 Sí, gracias a los youtubers que han hecho varias series o también videos que se encuentran de forma popular en las redes Este juego realmente ha querido morir y a la vez no Este es un juego que hasta en pleno 2020 la gente juega bastante y podemos encontrar servers muy llenos Incluso en pleno 2020, aunque ya Fortnite ya esté bajando su ranking Minecraft a veces quiere subir, a veces quiere bajar Todo esto depende de la comunidad, pero es un juego que aún no ha muerto Y pues como últimamente ustedes han visto que yo he subido unos videos de Fortnite De cuántos FPS puede sacar esta gráfica También me han preguntado unas que otras personas cuántos FPS puede sacar la gráfica 1030 en Minecraft Voy diciendo desde ahora que pues esta gráfica para Minecraft está más que sobrado Entonces vamos a utilizar varias modalidades de juego Entonces lo que voy a realizar es jugar unas que otras modalidades de juego Voy a grabar la pantalla de forma normal Porque la verdad esta gráfica está más que sobrado para poder jugar Minecraft Para poder jugar o incluso grabar gameplays Porque la verdad esta gráfica está más que sobrado para jugar a más de 100 FPS o incluso 200 FPS tranquilamente Vamos a jugar la última versión que ha salido de Minecraft La 1.16.3 Y vamos a utilizar pues su Optifine Porque Minecraft sin Optifine no es Minecraft Les comento Vamos a empezar con Skyward La verdad aquí me mataron una y otra y otra y otra y otra y otra vez La verdad me aburrí de tantas veces que me mataron Los FPS aquí pueden oscilar entre 200 a 300 FPS Puede ser más, puede ser menos La verdad puedes jugar tranquilamente El único problema es que tienes que saber jugar Porque en mi caso no paré de perder Y pues para ganar una partida pasé más de una hora jugando Skyward Pero al final lo logré Pero antes me puse a ver un poquito de ASMR para tranquilizarme Porque la verdad ya llevaba una hora intentando ganar una partida Cosa que me demoré un huevo y medio Porque me mataron de las peores maneras o las mejores ¿Quién sabe? Mesa 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 que más aplauda Mesa que más aplauda En Minecraft en Skyward sacamos unos FPS totalmente impresionantes No hay ningún problema para poder jugar nosotros Minecraft a la hora de jugar Skyward Totalmente impresionante Una cantidad de FPS alucinante No necesitamos más Más o menos un promedio entre 200 a 300 FPS Wow, qué cantidad tan impresionante Yo como ustedes no necesito más Solamente te quiero decir una cosa Por favor, regalame un fuerte like Suscríbete Que ayuda bastante al canal Que no estaría nada mal Y sígueme en mis redes Que tengo un Instagram Y en Instagram monto historias Y también pueden conversar conmigo sin ningún problema Ya sabes, arroba MrD2 Y me encontrarás Y coméntame cualquier cosa Que incluso hasta podemos jugar unas que otras partiditas de Fortnite Y si es el caso también Minecraft Eh, vale Listo Pues sabiendo todo esto Vamos para lo que es Google Battle Sí, aquí simplemente estamos en un cubículo Construyendo un tema en específico Que a todos nos dijeron En este caso nos tocó algo sobre extraterrestre Lo primero que se me vino Es hacer un Pizzart O Pizzart Sobre esto mismo Eh, nada Eso normal Eso es lo de menos Realmente los FPS estuvieron volando Literalmente volando Unos 300, 400 FPS 200 FPS La verdad una cantidad impresionante No se necesita más Realmente para jugar esta modalidad de juego Es impresionante ¿Por qué? Por el hecho de que pues estamos en cubículos Encerrados No hay efectos No hay cargas de nada Y la verdad Es totalmente bueno Y óptimo Para poder jugar este modo competitivo Diría yo Entonces la verdad Una GT 1030 Para esto Estás más que sobrado Porque no vas a necesitar Nada más Otro juego Que yo considero Que es bastante exigente Para lo que es Minecraft Es realmente El TNT Run En el cual Uno está corriendo De lado a lado Para todo lugar Intentar no caer E intentar tumbar a los demás Realmente fue muy malo En este juego En este si no gané Jugué muchas cosas también Para ver si ganaba Me aburrí Entonces voy a poner Uno que otros clips Donde estaba yo corriendo por ahí Porque realmente Me caí muchas veces Bueno la verdad Los FPS también están Muy muy estables Más de 200 FPS 300 FPS Y esto es algo Que es muy exigente Por el hecho Que se desaparecen Las texturas De lo que son las TNTs Y esto Aunque no lo crean Es algo exigente Incluso yo conozco Gente que tiene Una PC caca Por decirlo de una manera En cual jugaron Minecraft de forma normal Y les corría Sus 60 FPS 40 FPS De forma estable Y a la hora De jugar TNT Run Le iba unos 20 FPS Unos 10 FPS Porque aunque no parezca Este juego O esta modalidad de juego Es muy Muy Exigente La verdad Es algo detestable Cuando uno juega Y se ve tan Lagueado En este caso Una GT 1030 Corre prácticamente Sin ningún problema Todo lo que quieras De Minecraft Ahora si Claramente Si hablamos de mods Todo esto Es una variable Muy grande Porque depende La cantidad de mods Que tipo de mods Y no se Todo lo que se vayan cargando De estos mismos Cuantas cantidades Y todo eso Entonces esto Si no lo voy a poner aquí Por el hecho de que No se sabe Pero igual Como les comento Para un Minecraft Vanilla Con Optifine Y de pronto Uno que otros mods Estás más que sobrado Jugará sin ningún problema Y no se preocupen Próximamente Jugaré Minecraft Vanilla Con Optifine Claramente En un mundo abierto Para ver Cuántos FPS Máximo Podríamos sacar Con esta GT 1030 Pero claramente Esto será En un próximo video Woppa Oye 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 Si a ti te interesa Todos estos temas De lo que es la GT 1030 En varios juegos En varias cosas La verdad Te recomiendo Que te suscribas A mi canal Me regales un fuerte like Para darme más apoyo Porque en este canal Estamos hablando De tantas cosas De la GT 1030 Que te impresionarían Incluso Estoy seguro Que tú tienes alguna duda De esta gráfica Y quieres saber algo de ello En la parte de los comentarios Escríbeme Que no habría ningún problema Y te contestaré Lo antes posible E incluso Te recuerdo Que tengo unas redes sociales Como Instagram Ahí me podrás buscarme Como arroainisterdedos Y me puedes escribir De forma personal